Yo creía que no me iba a dejar hablar. Terminamos la semana laboral a ritmo de merengue típico dominicano. Nos acompaña el destacado acordeonista Giovanni Polanco, quien se encuentra de gira con su grupo, promocionando su nueva producción musical de Kepriva. Muchachos, ¿cómo están? Bien, 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 bien. Pero una bulla, una bulla. Ok, ok, se los perdono porque tienen más de 24 horas despiertas, acaban de llegar de Boston. ¿Qué estaban haciendo por ellas? Dando nuestra música como siempre, poniendo a la gente a gozar y haciendo sentir al dominicano orgulloso de esta música. Y hablamos de esta tercera producción musical tuya, Giovanni Polanco y su Mambo Swing. Y su Mambo Swing, sí. Esta no es la más reciente, pero es donde está incluido el tema que me dio a conocer, el tema que la gente hay que tocársela todas las veces en los bailes. Entonces, por eso vamos a aprovechar hoy para que el mundo también se entere de nuestra música. Y este tema que tú nos vas a cantar, lo escribiste, esto se llama La Historia de un Gran Amor. De un Gran Amor, sí. Y cuéntanos quién fue ese gran amor. ¡Dila, dila! Eso fue Un Gran Amor en Santiago Rodríguez, un pueblecito de allá de República Dominicana. El amor hace cosas, señores. Exactamente, hizo un tema muy bonito, un tema que se ha mudado en el corazón de los dominicanos y de muchos latinos, y que todavía yo sé que puede seguir calando en el corazón de la gente porque tiene un bonito mensaje, buena letra, y la gente ha hecho un éxito del tema. Bueno, y todas las personas que quieran hablar con Giovanni Polanco esta noche van a estar en Maracas Lounge, en Jamaica Avenue, y mañana en Eros Lounge. Así es que ya lo saben. Y para todos ustedes, La Historia de un Gran Amor. La de Giovanni Polanco, señores. Aquí está. ¡Vueltame, chichi! Una vez yo dije mi felicidad es completa, retiro lo dicho, esas palabras fueron inciertas, para ser felices necesitan muchas cosas, yo solo contaba con el amor de una rosa, yo si la quería sin reservas yo la amé, pero me olvido y hoy me pregunto por qué. Ella me decía, yo te quiero y tú lo sabes, y si hoy te dejo es por culpa de mis padres, ella para mí fue lo que siempre pedí a Dios, y yo para ella quizás fui una ilusión, creo que fue eso y no fue ningún temor, pues nadie se para lo que une un gran amor. Si tú ibas a dejarme, dime por qué me hiciste amarte, yo te quiero, yo te adoro, y tú te vas, me dejas solo. Aunque no te agrade, quiero que me escuches, hoy vengo a cantarle, a todo el que sudo, al que se arrepiente, pues de haber nacido, dice que la vida, no tiene sentido, quiero que tú sepas, que yo a ti te entiendo, yo sé cómo te sientes, el que está sufriendo, sin embargo nunca pierdes la esperanza, después de la tormenta, pues viene la calma, entonces reirás. Dedicado para la gente de Santiago Rodríguez. Así es el amor, a veces muy triste, tanto que te quise, tú no me quisiste, pero como el árbol, así soy contigo, que perfume la hacha, aunque lo haya herido, hoy estoy sufriendo, muriendo a martirio, y a pesar de todo, siento un gran alivio, pues todo el que sufre, tiene un gran consuelo, pues de yo serán, los reinos del cielo, como dijo Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias!